Bienvenidos a la convocatoria de sesión plenaria ordinaria de julio de 2018. En el punto número 1 tenemos la aprobación de las actas correspondientes a las sesiones 9 y 10 del 22 de junio. Señor Secretario. Sí, únicamente hace constar que en el acta correspondiente a la sesión del 22 de junio, página 6 y 7, la intervención relativa a las subvenciones recibidas por el Ayuntamiento en relación con instalaciones como centro mayores y cuartel de la Guardia Civil, se asignó esta intervención a don Juan Ramón cuando corresponde al domano de la Gacil. Si no tiene inconveniente, se rectifica en ese sentido. ¿Alguna cuestión más respecto al acta? Pues con esa variación se aprueba la acta, las actas, las dos, muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues hoy tenemos bienvenida y la toma de posesión de Carmen Navarro Vascuñana como concejala de este Ayuntamiento. Juro, por mi conciencia y honor, cumplí fielmente las funciones del cargo de concejala del excedentísimo Ayuntamiento de San Juan de Alacán con leantar al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución y el Estatuto de Autonomía como normas fundamentales del Estado. Gracias. Gracias. En el punto número 3 tenemos dar cuenta de los decretos de alcaldía del 778 al 973 de 2018. Como siempre, si tienen duda de algún decreto, me lo hacen saber y les damos las explicaciones correspondientes. En el punto número 4 es dar cuenta del acuerdo de la Junta de Gobierno local de fecha 19 de junio de 2018 respecto al procedimiento de suministro del arrendamiento del césped artificial y del material deportivo. Bien, se aprobó con los votos de… bueno, se aprobó en Junta de Gobierno en el pasado viernes, creo que fue el pasado viernes, 19 de junio. En el punto número 5 tenemos el cálculo y publicación del periodo medio de pago de proveedores. Es dar cuenta del informe de intervención del 2 de julio del 2018. Señor concejal de Hacienda, señor interventor. Se presentó dentro de plazo, obviamente, los datos que se reflejan en el informe. El informe refleja una desviación de 27 días del plazo del periodo medio de pago establecido como regla fiscal. Como regla fiscal son 30 días, básicamente debido a las certificaciones del país de la FON, que nos está lastrando bastante el periodo medio de pago. Hay que decir al respecto que se ha cambiado la metodología de cálculo para este nuevo trimestre. Estamos haciendo unos ajustes en el cálculo que hay que presentar a lo largo de este mes. Y parece que las expectativas son buenas, en el sentido de que hay unos cambios de criterio a la hora de considerar las facturas pendientes de pago. En este caso, por ejemplo, las certificaciones de obra que están como operaciones pendientes de pago. ¿Es alguna aclaración que quieran hacer? Se da cuenta. Pasamos al punto número 6, que es la propuesta sobre la nueva ley electoral valenciana del Grupo Municipal Compromís. Recordar que se vio en la pasada Comisión de Políticas Sociales, con los votos favorables de Compromís Partido Socialista, el no adscrito, y Esquerra Unida, y la abstención del resto de grupos. Señores de Compromís, por favor. Señores de Compromís, por favor. Esta signada por aquellas formaciones que formen parte de la Corte del Botánico, Compromís, PSOE y Podem. Una ley que proposa la baixada de la barrera electoral del 5 al 3%, una barrera que históricamente ha deixado fuera de la cambra autonómica algunos partidos políticos con mucha implantación territorial en nuestro país. Históricamente siempre ha sido el bloc el que ha quedado fuera por esta barrera, pero en las últimas elecciones, en el 2015, va ser la Esquerra Unida del País Valencià la que va quedar fuera precisamente por esta injusta barrera, después de haber hecho una muy buena feina de lluvia contra la corrupción en la anterior legislatura. Es una barrera injusta, una injusticia que va apuntar pràcticament quasi tots els partits, inclús també Ciutadans. Però ara se veu que ha canviat d'opinió i sembla que no li sembla tan injust. Esta llei, encara que Ciutadans no vulgui votar-la a favor, no només proposa una baixada d'esta barrera electoral al 3%, sinó que també proposa unes altres qüestions que van precisament en la línia de posar en valor determinades exigències socials relatives al medi ambient, a la igualtat entre homes i dones. A banda d'esta baixada del 5%, com he dit, proposa llistes desbloquejades, és a dir, que les persones quan vagin a votar puguen triar dins d'una mateixa llista les persones que volen que ells quen triades. Proposa també llista cremallera, ja que l'actual llei no estableix cap mecanisme per assegurar la igualtat d'homes i dones. I només ens regim per la llei orgànica estatal i, per tant, hi ha una paritat del 60-40, per tant, no s'exigís que sigui home-dona-home-dona o dona-home-dona-home obligatoriament. Amb aquesta proposta, amb aquesta llei que s'ha presentat a l'escorts, sí que es proposaria que aquestes llistes vagin assegurant aquest 50% d'homes i 50% de dones. Establir també incompatibilitats, de manera que no vegem absurds i coses com hem vist en anteriors legislatures, com que una alcaldessa siga també diputada, però resulta que cobra de l'escorts, però tampoc fa molt de diputada, perquè tampoc treballa molt, però després fa molt d'alcaldessa. De manera que, si eres diputat, treballes com a diputat, fas el teu treball, i si eres alcaldessa o eres regidora, fas el teu treball de regidor, de regidora o d'alcaldessa o alcalde. Després es regulen les primàries obertes, crec que això és molt interessant, ja que és una qüestió que s'està plantejant en els últims anys, i hi ha qüestions que s'han de regular, com qui ho paga, qui se fa càrrec, qui ho financia, crec que són qüestions que s'han d'abordar. Després, també es regula debats obligatoris en els mitjans públics, d'igual manera que distribuïs proporcionalment els espais electorals en estos mitjans, de manera que s'assegure l'accessibilitat a estos mitjans, per a que la gent pugui tindre informació per a votar. Després hi ha també una altra proposta, com un mailing unificat. Crec que aquesta proposta, des del punt de vista ambiental i econòmic, és molt interessant i molt important, ja que a dia d'avui la major quantitat de diners que ens gastem tots els partits polítics en unes campanyes són precisament en el mailing. Cada partit envia el seu mailing i ens gastem una barbaritat de diners. D'aquesta manera, en un mailing unificat, en un sobre ja anirien tota la informació en la que un deuria votar. Després s'establix també mecanismes per a facilitar el vot. És veritat que el vot es regula en la llei orgànica i a dia d'avui és un vot pregat. Estic parlant de facilitar el vot estranger a persones que residixen fora però són valencianes. Crec que en això Ciudadanos, que se li ha omplitat la boca de parlar dels drets, bé, es parlen d'espanyols en general, però els valencians que també són espanyols tenen drets i aquesta és una manera i és una llei de garantir drets i és Ciudadanos el que li està negant el dret a aquests valencians i valencianes que també són espanyols i espanyones. I per últim, també és una llei nova, s'adapta també a l'Estatut de 2006, regulant la dissolució avançada de les Corts i les denominacions estatutàries. Per tant, presentem aquesta moció simplement perquè d'alguna manera els partits polítics que estan representats així donen suport a la proposta de la nova llei electoral valenciana presentada en les Corts valencianes i d'aquesta manera també es mullem al final per apostar per una llei que el que intenta és incorporar valors com de justícia, igualtat, cura en el medi ambient, una democràcia de qualitat i eficiència, no, afrontar a negatius que al final és puro partidisme. Moltes gràcies. Bé, passarem a valoració del punt. Gràcies, senyor alcalde. Bé, com ja informé en la comissió, jo vaig votar a favor. Me parece una magnífica iniciativa. A més està molt bé desenvolupada. Solament tenia, en su moment, comenté en la comissió, que en principio votaria a favor, que tenia alguna duda, efectivamente. En la duda, la única que para mí cabe, pero aún así, como digo, estoy de acuerdo con esta moció, es el tema de las primarias abiertas, que cueste más dinero. Creo que cada partido debe preocuparse de sus primarias, de su sistema, y no que nos cueste, en general, a los ciudadanos un coste extra. El tema del mailing me parece una magnífica iniciativa. Efectivamente, hay que ahorrar ese gasto de papeletas tontamente que se hace. Y me parece muy bien que, además, se baje a ese 3% para que puedan acceder partidos, como ha comentado Sergi, que se han quedado fuera teniendo un historial y un trabajo durante mucho tiempo que todos conocemos, como es el caso ha dicho del Bloco o de Esquerra Unida. Así que, bueno, por todo ello, pues, como he dicho, votaré a favor. Muchas gracias. José, gracias, señor alcalde. Bueno, desde Ciudadanos estimamos que una reforma electoral, que además de la bajada de la barrera de entrada del 5 al 3%, no plantee seriamente aspectos tan importantes como un sistema realmente proporcional. En que cada persona represente un voto, la eliminación de los aforamientos o listas realmente abiertas. Queda bastante lejos de nuestros planteamientos, por lo que votaremos en contra. Gracias, señor alcalde. Muchas gracias. Santi. Coincidiendo con el contenido de la moción plenamente, de los argumentos que ha dado ser y votemos, a favor. Gracias, señor alcalde. B, agradecer a los compañeros de Compromís que presenten una propuesta tan necesaria. Pero descontadnos al 3%, porque Esquerra Unida está defensando muchas veces a que estos matices propostes. Así que no nos queda una otra que votar a favor. Entiendo el sentido del voto de todo el mundo. El Partido Popular votará en contra. Platicamos en lo que dijimos en la pasada comisión. Votaremos a favor. Pues sin más, pasamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? En el punto número 7 tenemos la declaración institucional del 28J, día del orgull LGTBIQ+. Gracias, señor alcalde. La concentración institucional del día 28, que era el día del orgull LGTBIQ+. Bé, sí que dir que, per qui no ho sàpiga, és un día que evoca els moviments d'agitació que es van produir justament el 28 de juny del 69 a Nova York, com a protesta davant l'opressió i la repressió que estava sofrint el col·lectiu. És veritat que les coses estaven pitjor en aquells moments, però sí que si fem un poc de retrospectiva i, d'alguna manera, mirant els anys que han passat, no ha canviat tant com deuria ser. D'aquesta primera, d'aquesta llavor, d'aquesta rebel·lió ciutadana que va néixer en aquest moment, es va donar lloc a aquesta celebració del día de l'orgull, una celebració internacional que tracta no de mantenir aquest esperit de lluita contra la injustícia, la discriminació, la fustigació, la persecució i l'exclusió social, policial i política. Per tant, és un moviment que lluita per els drets civils, sexuals i per la igualtat en tot el món. Bé, per donar algunes dades, que jo crec que encara són alarmants dir que en 72 països l'homosexualitat és considerada delicte i en guït ser homosexual és castigar amb la pena de mort. A més, en altres llocs, les persones LGTBIQ+, ho hem vist també a Rússia, per exemple, és un bon exemple ara que està en la televisió, no?, amb el Mundial de Futbol, doncs sabem que també està passant a Rússia, per exemple. Moltes persones són perseguides legalment, no són perseguides, perdona, legalment, però sí que d'alguna forma són objecte d'exclusió, discriminació i assetjament social, ja que no hi ha legislació específica que protegeixi els drets del col·lectiu. Únicament en 22 països del món les pareilles homosexuals poden contraure matrimoni. I, de fet, fins fa poc, aquest 18 de juny passat, l'OMS ha canviat ja la consideració de la transexualitat, l'ha eliminat de la classificació de malalties mentals encara que segueix sent una patologia, considerada una patologia, però bé, són coses que a poc a poc van avançant encara que creen que no és suficient i que és poc. Per tant, passa a llegir els acords. 1. Exigir als governs estatal i autonòmic l'aprovació i la implantació de lleis que lluiten contra la LGTBI-fòbia i per l'eradicació de qualsevol discriminació per raó d'identitat sexual i de gènere en qualsevol àmbit. Així com una co-institucional que dote recursos les accions que s'hagin de prendre contra tot tipus d'agressions LGTBI-fòbiques i masclistes, en una clara aposta per les polítiques públiques decidiment feministes, que contemplen a totes les persones i a totes les dones en la seua diversitat. He de dir que a nivell autonòmic ja està en exposició pública la llei, està en aquesta fase la llei contra la LGTBI-fòbia. 2. Exigir als governs estatal i autonòmic l'adopció de mesures que ens condueixen a la desaparició de qualsevol forma de violència LGTBI-fòbica en la implementació de projectes específics dirigits a aquesta fi i a la disposició de totes aquelles mesures legals que garanteixen la seguretat de les persones LGTBI-Q i persegueixen qualsevol delicte d'odi o atemptat contra la seva dignitat. 3. Exigir als governs estatal i autonòmic l'establiment de normes tendents a l'eliminació de qualsevol discurs d'odi, camuflats de llibertat d'expressió cap a la infància LGTBI-Q i que recolzen la seva sexualitat i identitat de gènere davant qualsevol forma d'assetjament perquè puguen desenvolupar-se de forma integral. Aquesta mesura també recorda el famós autobús que va anar per tot l'estat espanyol i que d'alguna manera promovia aquest discurs d'odi. 4. Exigir als governs estatal i autonòmic l'establiment i autonòmic la retirada de tot tipus de subvenció ajuda públicament o tolerància cap a aquelles organitzacions, associacions, empreses, entitats o persona individual que fomenten els discursos d'odi i la LGTBI-fòbia en qualsevol àmbit. 5. Exigir als governs estatals la presa d'accions diplomàtiques efectives contra els estats que no garanteixen la seguretat, els drets i les llibertats fonamentals de les persones LGTBIQ, així com el foment d'una política estatal, tant exterior com a interior, tendent a l'acolliment de persones que fugien dels seus països a causa de persecucions per la seva orientació sexual o identitat de gènere. Bé, jo crec que està clar. A més, heu tingut temps, jo crec que tots i totes de llegir-la. Simplement, doncs, agrair als partits que van estar a la concentració institucional i per descomptat tant a la ciutadania com als partits que també van estar recolzant la manifestació i el dia gran de l'orgull, que d'alguna forma és una manera de visibilitzar i de reclamar aquestes mesures per garantir un estat que no discrimine a ningú per la seva orientació sexual o, a la fi, per qui estime. I bé, simplement us demanar el vot a favor de la resta de partits. Gràcies. Nacho. Gràcies, senyor alcalde. Bé, evidentment, apoya la moció i crec que el més interessant d'ella, crec que és un avance. Seria el punt 5, que el que cal fer és, perquè en els nostres païs, en Occident, aunque poden haver problemes puntuals, realment no és un problema general, pero sí que lo hay en otros países, que es donde tendría que estar trabajando-se internacionalmente. Así que, por todo esto, apoya la moción. Muchas gracias. José. Gràcies, senyor alcalde. Des de Compromís, esperim i recolzem aquesta moció conjunta, ja que per a nosaltres les polítiques LGTBIQ són un eix prioritàri per avançar cap a una societat segura, igualitària i lliure de prejudicis. Els municipis són els espais més propers a la ciutadania i per això han de jugar un papel en la normalització del col·lectiu LGTBIQ sent un referent d'integració i lluita contra la discriminació. Per això és precis donar resposta a la població LGTBIQ en allò que siga de la seva competència. En aquest sentit, nosaltres no només donem suport a aquesta moció, sinó que les polítiques LGTBIQ continuen sent un punt de mira també la resta de l'any. Perquè encara s'han produït avances importants, però queda molt de camí per recórrer. A favor. Santi. Si no hi ha més intervencions, queda aprobada per unanimitat. has abilities obten على un temps. Bien, en despacho extraordinario no hi ha cap punt, però aquesta moïna dale more Torri del Registro 5797 i 5798 per part d'Ajanos. Benving sortit. Gracias, señor alcalde. Con la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública para desarrollar conjuntamente y suscribir un convenio de colaboración que tuviese como objetivo desarrollar un programa de promoción, fomento y práctica de la actividad física desde un punto de vista preventivo y rehabilitador en el Centro de Salud de Atención Primaria de San Joan de Alacán. En dicha moción poníamos a disposición de nuestra Concejalía de Sanidad, si así nos lo requería, las conclusiones de un programa piloto que un grupo de profesionales sanitarios licenciados en ciencias de la actividad física y el deporte habían desarrollado para la introducción de la actividad física dentro de los centros de atención primaria. Requerimiento que no hemos recibido. Asimismo, durante la pasada semana hemos conocido que desde el Departamento de Salud de San Joan de Alacán se ha comenzado a extender el programa de pacientes con marcha, creado e implantado por primera vez en el consultorio auxiliar de la playa Mucha Vista, en otros puntos del área de salud, dando inicio en el consultorio auxiliar de Bussot durante este mes de julio. Este programa, aunque algo menos ambicioso que la propuesta que partía del grupo de profesionales arriba mencionado, tiene por objeto fomentar una mejora de la salud, tanto física como psicológica y social, a través del ejercicio de los centros de atención primaria. Rogamos a nuestra Concejalía de Sanidad que se pongan en contacto lo antes posible con el Departamento de Salud de San Joan de Alacán para que el programa Pacientes en Marcha se instaure en nuestro centro de salud a la mayor brevedad posible. Y que desde la Concejalía de Deportes se pongan a disposición de este departamento los medios humanos y materiales necesarios para el adecuado desarrollo de las actividades deportivas que incluye este programa. Sí, le contesta la Concejalía de Sanidad. Bueno, en primer lugar, el hablar con la Consellería se hizo en su momento, pero se nos informó que ellos ya estaban tramitando un borrador de un programa que iba encaminado en lo que el grupo de ciudadanos preparó. Sí que es cierto que tiene el mismo objetivo, que al final es buscar un hábito saludable desde el deporte, en distintos segmentos de la población. Y todo esto integrado desde los centros de atención primaria y los centros sanitarios del municipio, con determinadas diferencias. Una de ellas es que, como lo comentaste, es que el ayuntamiento no tenía que aportar económicamente nada. Esto es cierto. Aquí no hay personal externo. Aquí el personal lo pone directamente el departamento sanitario. Quiere decir, el personal, enfermeros, fisioterapia, rehabilitadores, médicos, psicólogos, lo pone el propio departamento para todos esos pacientes que están inscritos y empadronados en el centro de atención sanitaria nuestra, en la atención primaria, en nuestro centro de salud. El pasado 3 de mayo tuvimos la reunión con la gerencia del hospital, donde vinieron a enseñarnos este programa. El programa de consellería se llama Motívate, Actívate. En su momento, cuando pregunté por este, no lo conocían, pero ellos estaban desarrollando el suyo propio. De todas formas, yo he hablado con la gerencia del hospital esta mañana, en cuanto he leído que habéis entrado este ruego, para decir que todo suma, que si hay alguna cosa que su programa no lo contempla, que lo vamos a incorporar. Pero sí que es cierto que ellos responden de su programa con su propio personal. Ellos ponen el personal, no personal externo. Creo que el programa que tú comentas de Alicante se ha hecho una licitación por 11.000 euros, un contrato abierto de licitación, donde gente externa viene a dar el programa y se paga, el ayuntamiento paga un dinero. Nosotros, tanto deportes como tercera edad, como sanidad, nosotros sí que es cierto que tenemos programas de mantenimiento y temas sanitarios, pero aquí lo que se aportan ellos es el propio personal para hacer este tipo de actividades que no costarían ningún tipo de, no costarían nada de dinero para los sanjuaneros. Entonces, pues yo lo que les comento, le pasé el documento a la gerencia, lo han comparado, prácticamente cumplen los mismos objetivos, pero no obstante, cuando tengamos el modelo definitivo de convenio, lo revisaremos para que realmente sepamos que están incluidos, si te parece bien. Bien, en principio, entre esta semana y la que viene nos mandarán el tipo de convenio, yo puedo pasar una copia a los grupos, a los portavoces, para que lo veáis, porque al final tiene que ser aprobado por pleno y si queréis añadir cualquier otra cosa, luego es cierto que la última palabra la tiene el pleno y luego tiene que firmarlo también la consellería. Por tanto, al final, pues la idea es sumar, entonces, entre la proposición que hicisteis vosotros y la que la propia consellería ha creado, pues que es un método para los vecinos y vecinas de San Joano. La actual ordenanza municipal reguladora de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial de nuestro municipio, establece en su artículo 4.4 que las bicicletas, salvo señalización en contrario, podrán circular por las aceras, andenes, paseos, parques públicos o islas de peatones cuando tengan una vía de ciclista especialmente reservada a esta finalidad y gozando además los peatones de preferencia de paso, no pudiendo además circular nunca estos vehículos a velocidad superior al paso de una persona. En los últimos meses hemos recibido multitud de quejas de peatones por incidentes producidos por bicicletas y patinetes circulando por aceras a elevada velocidad comprometiendo la seguridad de peatones y viandantes, especialmente en el caso de niños y personas con movilidad reducida. Rogamos a nuestras concejalías de tráfico y seguridad que den las oportunas indicaciones a nuestra policía local para que intensifique la vigilancia de este tipo de comportamientos e impongan las oportunas sanciones contempladas en el anexo de la referida ordenanza. Circular con una bicicleta por zona peatonal sin respetar la preferencia de paso de peatones. Circular con una bicicleta por zona peatonal a velocidad superior al paso de una persona. Comportarse originando peligro, perjuicios o molestias a otros usuarios. Utilizar en zona peatonal monopatines, patines o análogos que puedan representar un peligro para los transeúntes. Asimismo, rogamos también a nuestras concejalías de mantenimiento y obras y urbanismo que incidan especialmente en la adecuación y mantenimiento de los escasos carriles bicis existentes en nuestro municipio, así como que se contemple de forma prioritaria la extensión y mejora de los mismos dentro de las inversiones contempladas en los próximos presupuestos municipales, con el fin de dar una adecuada alternativa a los usuarios de este tipo de vehículos. Gracias. Bueno, pues vamos a tomar cuenta luego y ya pasaremos a la policía local. Muy bien, pues pasamos a las preguntas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, la primera pregunta es si piensa el equipo de gobierno convocar alguna comisión de crematoria. Bueno, pues vamos a tomar cuenta con la situación en la que se encuentran algunos premios durante todo el 2018 que encara no han rebut les segües quantitats després d'haver sigut premiats. Hem estat parlant amb els funcionaris i se'ns ha dit que el problema bàsicament era que en guany o s'havia decidit o per algun motiu no s'havien aprovat les bases dels concursos i que per tant no se podien pagar en principi com a premi. La pregunta és si és així i després que, bueno, entenem que pels motius que siga que se dona aquesta situació, no n'hem entrat, però sí que és cert que al final són concursos, molts dels que fem són concursos que tenen un ressò a nivell nacional i estem parlant de coses tan importants i coses pels que està apostant este govern com és el Festival de Cinema i que, clar, que la gent siga premiada i passen mesos sense rebre els seus premis, crec que al final, si precisament fem concursos o fem el que siga per a donar premis és també per a donar prestigi i que el nostre municipi tinga un nom més enllà del seu propi territori. I d'alguna manera, aquesta manera de gestionar està posant en dubte el propi nom del nostre poble. Per tant, nosaltres, simplement, és un preg, ens agradaria que sí que es posa d'alguna manera la prioritat sobre això perquè és veritat que la gent està, bueno, no hem de preguntar al final, no hem d'entrar en la situació personal de cadascú, però sí que és cert que precisament per això doncs el millor que podem fer és procurar que, dar-li al César el que és de César, no?, i a Dios el que és de Dios i, per tant, bueno, doncs simplement un preg que s'intenti de traurenda va ante este tema el més pròxim possible. Sí, com és un problema que no. Vale, pues con el tema del lado de la comisión... ¿Tienes más? Sí. Ah, pues sí, sí. Bueno, el tercer tema que volví a tocar era sobre el tema del parque empresarial, simplemente dos cuestions. En 2017, perdó, el regidor d'urbanisme va posar damunt la taula i, a fet, està signat que abans de posar en marxa el parque empresarial se farà un estudi d'impacte de gènere i mediambiental del programa. La meua pregunta cap a l'alcalde i cap a la regidora d'urbanisme és si es pensa fer l'estudi d'impacte de gènere i mediambiental abans de tirar endavant el meu programa. I la segona qüestió que volia preguntar és que, quan este programa eix a informació pública, Esquerra Unida presenta unes alegacions on diuen, entre tantes coses, que la participació que s'ha fet és completament insuficient i que no s'ha fet un procés de participació real. Aleshores, li preguntem a la regidora de participació ciutadana si té pensat impulsar algun procediment de participació en coordinació amb l'urbanisme. Con el tema de la comisión del crematorio, simplemente decirte que lo estamos valorando y en cuanto haya alguna novedad en el proceso, pues ya tomaremos la decisión. Con respecto a los premios, Joan, ¿puedes explicarle cómo es una cuestión técnica? Los premios tienen el carácter de subvención, para otorgar subvenciones debe haber ordenanza previa, que en la actualidad no existe, entonces se está buscando una manera alternativa de poder otorgarlo y se ha planteado la posibilidad de hacerlo mediante un estudiante de responsabilidad municipal para finalmente poder cumplir con el deber. Yo por hacer un apunte, es un cambio de criterio este año, entonces, obviamente, las bases se publican, las retenciones están hechas de los premios, pero claro, ha sido un tema técnico que, bueno, pues también ha realizado los pagos. Sí, sí, precisamente por eso no he volgut hacer sang, o sea, entenemos precisamente que ha sido un tema técnico y demanemos simplemente que se intente posar prioridad a eso. Respecto al parque empresarial te contestaremos por escrito, ¿vale?, lo de la tercera pregunta. Lo del tema del proceso de participación, simplemente decir que está completo el... Vamos a ver, es que en principio unas alegaciones que son de 2014, pues entiendo que cuando el profesor se ha dilatado tanto se volverá a abrir el plazo de presentación de alegaciones, entonces, bueno, de todas formas lo consulto con la técnica de participación y contesto por escrito. Bueno, en la rotonda del Botxinche n'hi ha, vora una docena de fanals apagats o en molt poca luminositat. M'agradaria saber si és perquè estan apagats o perquè s'han apagat o perquè s'han trencat, i en el cas que s'hagi trencat, pues que se mirara que no tenen un any. Probablement se tindrà una garantia per a canviar-los. Normal que no lo sepas, por eso habrá que contestarte por escrito. Sí, sí, efectivamente. Bueno, sembra que l'únic que pasa por ahí, sembra que l'únic que pasa por ahí Sí, señor alcalde. ¿Cómo anem en el tema de l'aval de la residència de Tens Lliure? Fa un año que se va a dir que estaría, que estaba concedido, fa seis meses se va a dir que ya estaba y continuem sense saberlo. Está aprobado por el Consejo y estamos a la espera de que... ¿no? Si no ha llegado en Tomás? No ha llegado todavía, pues estamos a la espera. Vale. Manolo. Quería hacer una pregunta y un ruego. Vamos a ver. El día 26 de junio, por registro, entró de Recicla un escrito en el que dice que con fecha 18 de enero de 2017 se dictó decreto por la alcaldía para la retirada de descontenedores de recogida de ropa instalados en vía pública y suspensión del convenio entre ambas partes. Con fecha 8 de junio se mantiene reunión con don Juan Ramón Martín y visto estar todo el dinero ingresado a falta de 123,29 euros tras algunas anomalías que no se han llegado a esclarecer. En esos instantes nos dirigimos a Tesorería para solicitar la carta de pago comprobando que se nos había enviado a nuestra sede dicha carta y la persona que según consta en el acuse de recibo no reconoce ni su firma ni su letra. Recibida la carta este día, con fecha 28 de junio del presente, se presenta dicho pago en la Tesorería de este Ayuntamiento. Acogiéndonos al punto 12 en su apartado A del convenio firmado el 3 de septiembre de 2014, dice que durante la duración del convenio la aportación económica será de 2.500 euros anuales entregándose trimestralmente en partes iguales y que el Ayuntamiento deberá destinar exclusivamente a proyectos de carácter social justificando a la finalización del mismo anualmente una memoria explicando las actividades. A fecha de hoy no se ha recibido ninguna justificación tanto de actividades como de gastos realizados desde la firma del convenio del 3 de septiembre. Solicitamos que a la mayor verdad posible nos remitan la memoria de actividades y la justificación de gastos de los 6.373,9 euros que se han ingresado en su Ayuntamiento desde el 3 de septiembre de 2014. ¿Se ha preparado la memoria? ¿Se le va a preparar? ¿Se ha enviado? Esa es la pregunta que quería hacerle. Sigo, me he querido con el escrito, con mandar servicios sociales ya al área. Sí, envié el registro, con mandado servicios sociales ya. Coño. Y al otro área que tiene de mantenimiento están las dos jefas en ello. Vamos, cuando tengan tiempo se las contestarán. Vamos, no hay ningún problema. Además, te voy a decir más. Podemos justificar el doble de lo que hay ingresado. Ya de falta. No tenemos problema. ¿Te parece bien? Porque han tenido tiempo, han tenido tiempo. Bien, ahora un ruego con relación a un escrito con el que nos deleita el señor alcalde en su Facebook. Dice, la DIPU de los pueblos nos deniega otra subvención porque a pesar de tener 30 millones de superávit no tiene dinero suficiente para las necesidades de los pueblos. También le han denegado la subvención al Club de Ajedrez. Estas son las subvenciones que con todo su morro, dice el PP y sus palmeros, que perdemos. Vamos. En ayudas a clubes y entidades deportivas de Alicante para la organización de eventos deportivos de especial interés en la provincia, anualidad 2018. El Club de Ajedrez de San Juan no alcanza el mínimo de 60 puntos necesarios para obtener subvención conforme a la tabla de importes de subvención indicada en la base séptima. La puntuación obtenida es de 58 puntos. Asimismo, no alcanza un mínimo considerable de participantes procedentes de otros países para considerar la prueba de carácter internacional, según la base segunda. Hay otra subvención de 12.000 euros que se deniega para material, equipación de la Casa de Cultura. Bien, esta subvención se da en función del número de habitantes de municipios y empieza por municipios que tienen 50 habitantes. Cuenta, 80, 100, 200, 300. Acaba la última subvención con COX, que tiene 7.192. Luego hay 77 municipios a los que les han denegado la subvención. Entre ellos está en el número 69 el Ayuntamiento de San Juan con 12.030 euros. Después viene el número 70 IBI, que es un Ayuntamiento del Partido Popular. Luego viene Muchanar, que es un Ayuntamiento del Partido Popular y así sucesivamente. En este mes, entre el 12 de junio y el 11 de julio, el municipio de San Juan ha recibido para la Escuela Deportiva Municipal 10.814 euros. 1.500 euros para la subvención de publicación del álbum Ilustrat Historia Dones de San Juan. 7.510 euros para el Festival de Cine de San Juan. 1.500 euros en concepto de subvención, que creo que ya es la de antes, lo de Dones. Lo del 5.000 euros es lo que faltaba de cultura para música en la plaza. 1.232 euros en materia de programa de desarrollo de las competencias emocionales del profesorado y profesionales que realicen intervenciones con menores. 1.260 euros en concepto de subvención al Ayuntamiento en materia de taller, prevención de violencia de género en adolescentes. 1.129 euros con 17 en concepto de subvención al Ayuntamiento en materia de Escuela Municipal de Creación Llobe. Tres juntas para el tema de 6.000 euros, subvención al Ayuntamiento, alquiler de carpa, iluminación y demás, para lo de Navidad. 5.000 euros para las puertas nuevas del mercado y 4.000 euros en subvención para los gastos de las jornadas de San Juan, ciudad de salud. Hay, además, subvenciones para el club americano, que será de rugby, 1.360, para el club de ajedrez, 1.010, para la sociedad ciclista de San Juan, 800, para el club de atletismo, 990, para el club volei, 1.100, para el club de judo, 1.199,40 euros y para el club de tenis y pádel, 1.020 euros. Yo creo, señor alcalde, y lo hago como ruego, que lejos de ese lenguaje tabernario que usted utiliza, creo que debía ser un poco más elegante, porque usted es, aunque se le olvide, aunque no lo practique con asiduidad, el alcalde de todos los sanjuaneros. Y no se puede juzgar de esa forma tan sectaria, ni arrojar contra la fachada de un partido, una cuestión que, como usted ve, es falsa. Es simplemente falsa. Cuando diputación u otro organismo deniega una subvención, normalmente se debe a causas objetivas. Nos ha pasado a nosotros, les pasa a ustedes y les pasará a los que vengan después. Comprendo que es muy fácil para contentar a cierta parte del electorado decir que esto tiene una culpa y que esa culpa recae sobre el Partido Popular, que es quien gobierna la diputación. Pero ya ha visto usted que yo le he enseñado documentos oficiales, como lo enseñé en aquel pleno de triste recuerdo, también motivado por unas declaraciones suyas, en las que no hay nada que rebatir. Son documentos oficiales firmados por unos técnicos que dicen por qué se conceden unas y por qué se deniegan otras. Seguir en ese siempre más que usted hace respecto de cargar los defectos sobre un partido que nada tiene que ver y abonarse las cuestiones que son positivas para su propia cosecha. Pues hombre, está muy bien que usted lo haga si usted cree que es así como tiene que producirse. Pero yo le rogaría, porque estamos en ese apartado, que entienda que a usted, a pesar de que lo votó solamente el 18% de la población, es usted el alcalde de todos los sanjuaneros. Y en ese estilo debe de producirse, hombre, a ser posible, esto es otro ruego, pues lejos de insultos y de un lenguaje poco elegante, si es posible. Y, sobre todo, aunque entiendo que a veces para usted resulte un esfuerzo, pues diga la verdad. Ya que ha dicho que se pierden y nos quitan unas subvenciones, diga por qué se quitan y las quedan, que esas nunca se acuerden de decirlo. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí me resulta, porque yo pensaba que éramos nosotros los que perdíamos las subvenciones. Y me acaba de sacar aquí usted una retaila de subvenciones que hemos ganado en ese caso. ¿Hemos ganado o nos las han concedido? ¿Las hemos perdido o nos las han denegado? Claro, claro. Es que yo... O lo uno o lo otro. Es que no, 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 me parece estupendo, es que me parece estupendo, usted mismo lo ha dicho. Usted mismo lo ha dicho. Se han denegado por cuestiones objetivas. En este caso, por ejemplo, la que digo es porque la partida esa de equipamientos culturales en la que se deja bastante más dinero del que se ha concedido es de 200.000 euros. Y yo de lo que me quejo, de la diputación, y me quejo todos los años, si lo sabe usted, es que está muy mal hecho el presupuesto de la diputación. Porque no puede ser que sobre dinero en otras partidas y que tenga un superávit de 30 millones de euros, ¿vale? Y luego resulta que nos deniguen una partida de 12.000 euros por inexistencia de crédito cuando luego tienes al final de año un superávit de 30 millones. Es que es lo que me estoy quejando. Y me llevo quejando desde 2015. No es una cuestión... Obviamente, usted se queja también de mí como alcalde, no pasa nada, no pretendo gustarle. Pero yo me quejo del gobierno de la diputación porque creo que no es sensible a las necesidades reales de los pueblos. Porque nosotros seremos un pueblo un poquito más grande, pero también somos un pueblo. Y cuando he tenido que agradecerle a la diputación las subvenciones, como es el caso del colector, ¿vale? De la subvención de 240.000 euros para hacer el colector en la avenida Miguel Hernández, yo no tengo ningún empacho en agradecérselo. ¿Por qué? Porque creo que es necesario, ¿vale? Pero lo que creo que también es que tiene que reflexionar aquellos que están haciendo el presupuesto de la diputación para intentar dar cobertura a todos y cada una de las necesidades de los pueblos. Porque el dinero que está gestionando la diputación es de los pueblos, ¿vale? Simplemente es eso. Pero bueno... Yo, pues, refiero a algo justamente a la de equipamientos culturales. Sí que es cierto que, aunque son criterios objetivos, son criterios que nos adaptan a la realidad de los municipios. No se puede únicamente valorar el número de habitantes, porque al final justamente pasa eso, que hay municipios, pues, como usted ha dicho, Ibi, que tienen un desarrollo cultural bastante remarcable o que tienen más de un centro cultural. Y para una subvención que es equipamiento, es decir, que no estamos hablando de hacer un centro nuevo y demás, que entiendo que se tenga que potenciar a los municipios más pequeños. Estamos hablando de dotar y de mejorar las instalaciones de municipios que ya tienen centros de oferta cultural. Y es cierto que deberían adaptarse algunos criterios, como, por ejemplo, pues, la antigüedad de esos edificios, en la que ya se puede ver que el mobiliario no es del todo nuevo y que necesita renovarse. El número de impactos culturales, no sé, se podrían valorar. Muchos otros objetivos que ayudasen a que más municipios llegasen a esas subvenciones. Porque realmente, por ejemplo, en el caso de nuestro municipio, tenemos una casa de cultura bastante obsoleta y el equipamiento es muy antiguo y se necesita. De hecho, el señor Llebert no está hoy aquí, pero, vamos, lo sabe perfectamente. Y esta subvención, que ya llevan dos o tres años denegándonos, o no llegándonos al corte, pues sí que es verdad que nos vendría estupendamente. Y, conforme se lo digo a usted, también le digo que el área de cultura de diputación es bastante comunicativa y le hemos hecho este tipo de sugerencias para que lo tengan en cuenta de cara a las bases del año que viene. Sí, claro. Adelante, adelante. Respecto a lo que decía usted antes, vamos a ver. Bueno, decía que, en este apartado concreto, que por qué resultan estas cosas en diputación, cuando sobra dinero por otro lado, ¿por qué no han pagado a ustedes los premios? A ustedes también les sobra dinero. Por una cuestión meramente... Es que estaba usted en otro lado. No, no, estaba en lo que estaba, porque no hay ordenanza. Pues por una cuestión meramente técnica. Entonces, las subvenciones, todas tienen... Cada una tiene una cuestión. Unas van dedicadas a municipios... Vamos a ver, esto de los equipamientos culturales... Sabes que eso es una decisión política, Manolo. Vamos a ver. Pero que estas salen todos los años y salen... Todas siempre con el mismo importe. No, vamos a ver. La de los equipamientos culturales las dedican preferentemente a los pueblos pequeños. Porque los pueblos pequeños no tienen capacidad en sus presupuestos para ocuparse de eso. Porque tienen que ocuparse primero de las primeras necesidades y luego no tendrían lugar nunca en el presupuesto para... Y hasta ahí estamos de acuerdo. Claro, pues, lo que su grupo en diputación puede proponer, o ustedes proponerlo aquí... Es que se amplíe una subvención y que en lugar de 200.000 euros, pues que sean 2 millones de euros... O que se le dé de manera incondicionada a los municipios, ¿vale? Para que puedan los municipios hacer servir ese dinero que es de los propios municipios. Vamos a ver, si aquí podemos estar... Con el tema de las subvenciones podemos estar hasta pasado mañana. Pero yo creo que no es el caso. La cuestión es la siguiente. Y como ha dicho Clara, es el tercer año que no llegamos al corte. Que no llegamos al corte. Seguramente no llegaría al corte tampoco hace 3 años Muchamel, hace 3 años IBI, ¿vale? Pero sin embargo sigue impidiendo la subvención. Porque es una necesidad del municipio. Me da igual ahí sí que no digo quién está gobernando en un sitio y quién está gobernando en el otro. Vamos a ver, si tú ves todos los años que te dejas a 77 pueblos sin cubrir una subvención... Quiere decir que hay una necesidad flagrante. Si tú ves que hay otros... Porque ha pasado, he hablado con Sebastián, por ejemplo, con el tema de huertos urbanos, le sobra un montón de dinero. ¿Por qué se mantienen esas subvenciones que sobran un montón? ¿Vale? Porque no están bien hechos y no pasa nada. Que para eso sirven las modificaciones de crédito. Ostras. Que tú puedes coger en un momento dado y decir, vamos a suplementar esta partida. Como se ha hecho con una adenda, por ejemplo, para una subvención de una asociación. ¿Vale? Tú puedes suplementar con una adenda y decir, vamos a dar cabida a cuántos, igual no a los 77, pero a 50 pueblos más. Hágase. Hágase. Pero no se hace. Y acabamos con unos superávits en diputación que superan los 30 millones anuales. Que sí, la diputación es la entidad más saneada de Europa, seguramente. No tiene nada de deuda. Tiene un superávit presupuestario de inicio de 21 millones de euros. Recauda 21 millones de euros más de lo que tiene consignado en los gastos. ¿Vale? Entonces, la cuestión es, no estoy hablando de... Estoy hablando del propio funcionamiento de la diputación. La diputación no puede seguir funcionando así. No puede seguir funcionando así. Y luego también, las subvenciones se solicitan y se conceden o se deniegan. ¿Vale? Porque tú eres un ente que suplicas. Cuando tú pides una subvención, estás pidiendo que te ayuden. ¿Vale? Y la ayuda te la conceden o te la deniegan. ¿Vale? Por ejemplo, Europa le ha denegado a Muchamel, de los fondos de Ledussi, 10 millones de euros. ¿Vale? Para arreglar el rabalete. ¿Ha perdido Sebastián y su equipo 10 millones de euros? ¿O ha sido Europa quien no le ha concedido esos 10 millones de euros? Por ejemplo, ¿vale? Resulta que, por irme... Venga, otra vez. ¿Vale? Con el tema del plan de empleo juvenil, van solicitados a una subvención de 21.000 euros. Van a contratar a dos personas. Nosotros vamos a contratar a 29 y tenemos casi medio millón. ¿Ha perdido casi medio millón de euros el ayuntamiento de Muchamel? No, porque seguramente haya destinado... Haya pedido otra subvención para otra cosa parecida. Claro, pues en esas estamos. Exactamente. Es que no sé qué me quiere decir. ¿No puedo decir yo que la coherencia, aparte de la educación y de las formas, la coherencia de los argumentos tiene que brillar? Y lo que se dijo en el año pasado es justamente lo que está comentando ahora. Pero todo el mundo lo ha entendido. ¿Es que se perdieron? Todo el mundo lo ha entendido. ¿Cuándo se pierden o es que no te tocan? Claro. Bueno, vamos a pasar. Página... De todas maneras, acepto el ruego. Quitaré morro de mi Facebook y gracias por seguirme. En serio, me hace mucha ilusión que me hiciera. Lamento desilusionarle, pero yo no le sigo. No, no, no. Bueno... Me lo ha pasado un compañero del partido. Muy bien. Porque no... No, no, pero gracias. Me hace mucha ilusión que me hiciera. No me hace ilusión. Sí, sí. Me hace mucha ilusión que pierdan el tiempo viendo las cosas que he dicho. Nacho. A ver, ¿habías te da la palabra? Venga, pues claro, sí. Las cosas. ¿Ya? Sí, sí, sí. Bueno, pues a ver, ¿qué tal de mi micrófono? Sí, gracias. Bueno, a ver, por todos vosotros es bien salió la desgrosa situación. Que tenemos en San Juan con el mercado municipal de la ventana sanitaria en los sábados. Desastrosa. Porque, bueno, yo me pregunto de los... Hace ya casi un año, ¿no? Que hablábamos de esto, de los treinta y tantos, de los veintipico puestos que iban a venir a nuestro mercado de San Juan. Pues ¿cuántos han venido? Es la pregunta. Y luego también se les prometió unas sombras, porque estamos llegando ya, el veranito ya hemos llegado, cuarenta grados. Y, bueno, yo creo que si sabe la señora concejala cuántos puestos quedan en el mercado de la ventana sanitaria y nos puede contestar, se lo agradecería. Se lo contestaré con el escrito. ¿Todo por escrito? Sí. O sea, no contestamos ni a los que tenían que venir. Bueno, ya está. Claro, es su derecho. ¿Puede usted hacer la pregunta por... Pero usted, usted, no tiene que... Ahora no tiene turno de palabra. ¿Que conteste la señora concejala? Sí. Ya está, ya está. ¿Puede usted? Bueno. A ver, por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor. No está ni usted en el uso de la palabra. Bueno, en el uso de la palabra, en todo caso, sí que estaba yo. Usted la pregunta y ahora está haciendo una valoración ante la respuesta, que esto no es una... Le ha dicho que le contestara. Bueno, pero con la concejala de mercado, no con el concejal de deportes, que no sé por qué... Es que no es un debate, es que no es un debate. No, no, sí, sé que no es un debate, señor alcalde, pero que no sé qué hace metiéndose con el concejal. Ya le he llamado al orden, por favor. Nacho. Bien, gracias, señor alcalde. Yo tengo cuatro cuestiones que, en realidad, giran en torno, más o menos, a lo mismo. Entonces, la primera, no sé si la han visto por redes, el tema de la avenida Venidor, el tema de las aceras, que se han quejado que están... Yo lo he visto, lo he mirado esta mañana. No sé si se ha llegado a señalizar a lo largo del día, las baldosas están levantadas ayer. Sí, por eso tengo varios temas sobre esto. Hay una cosa que me llama mucho la atención, por ejemplo, junto a lo que es Fernan, junto a la BMW, frente al tanatorio, es esa calle de acceso hacia el hospital. Las aceras, la acera también, desde hace mucho tiempo, está bastante mal. La zona de aparcamiento está como hundida. No sé eso porque no se ha arreglado, porque realmente lleva mucho tiempo así. Y, aunque a priori parece que no es una zona de mucho paso, sí que lo es, porque hay mucha gente que hacía el hospital por esa zona. Entonces, quería saber si eso lo han visto, si lo saben, si van a hacer algún tipo de arreglo para mejorarlo. Otro tema que también habrán visto todos ustedes es el socavón que tenemos aquí delante de la iglesia, junto a la jardinera. Está hundido, si se puede, porque además es un empedrado. Es terreno de la iglesia. Es terreno de la iglesia, entonces lo tiene que arreglar la iglesia. Vale, pues eso es interesante saberlo. Bueno, y por último, el tema de la, lo estaba leyendo hace un rato, el tema de la rotonda de Jeveller, que saben ustedes, sobre todo en verano, sufrimos todos los accesos, la llegada a San Juan o entrada y salida. Sé que el tema del soterramiento, que es una cosa que se pidió en su momento, que se ha pedido, no sé si está en el aire, porque creo que va el colector por debajo de esa rotonda, si no me equivoco, pero no sé si se puede plantear algún tipo de mejora o de acceso. He incluso oído que se puede hacer algún tipo de carril directo de acceso hacia la playa a través del carril de servicio. No sé si tienen ustedes planteado algo de esto o si los técnicos han pensado algo sobre este tema para mejorar en lo que queda de verano, si se pudiera, los accesos. Y luego, una última, me lo había traído en el anterior pleno, se me olvidó al final, pero como ha salido el tema de las subvenciones, me he acordado, leí por, bueno, del registro, según leo yo aquí, de la Generalitat Valenciana, registre de Isida, es del 14 de mayo del 18 de este mes, una resolución de minoración, de jacción, que minora la subvención concedida a la Red de Agentes de Igualdad del Ayuntamiento de San Juan. Según pone en este informe, parece ser que la subvención era por un importe de 25.000 euros, de los cuales solo se hicieron unos pagos, es decir, se usaron, entiendo que 16.000 euros, y de los cuales, además, solamente se han justificado 14.699, con lo cual se pierden, se han perdido, en este caso sí, 10.000 euros de subvención, y además piden una justificación de 1.500 euros, es decir, que se justifiquen sus 1.000... Sí, sí, me pueden... Hay que mirártelo, porque además se está haciendo la renovación de la subvención, y el agente de desarrollo local está contratado... De igualdad, de igualdad. Ay, perdón, de igualdad. Es decir, ha habido un periodo en el cual se ha ajustado, perdón, tiene razón, ha habido un periodo en el cual se ha ajustado, se intentó contratar con el máximo de tiempo que teníamos consignado, pero la resolución no salió. Entonces, posiblemente, entre el periodo que se pudo contratar, con el dinero que había, y el retraso que ha habido, haya habido algún ajuste, eso lo hace automáticamente la consejería. Pero no es que no se haya contratado... Vale, no, no, era por... Es decir, pedir la información porque... Me lo ha recordado el tema de las subvenciones, por eso, porque veía que se habían perdido 10.000 euros por saber de qué eran. Podemos hablar siempre, no se ha perdido, es que si no se puede gastar es diferente. Pues sin problema, usted lo explica y ya está. Si no hay resolución de la consejería antes, que es lo suyo, pues nosotros no queremos que la gente igual la entre en junio como ha entrado, no tiene ningún sentido. Debería entrar, ya no digo en enero, en febrero, en marzo... Porque entiendo que tiene un proceso, pero ahí el tema es de generalidad, que tendría que ir bastante más rápido. Con el tema de los plazos, se entiende. El año anterior también había ocurrido. Sí, hasta la firma de... Es una subvención que se saca específicamente a DOC para este programa, no concurre en todos los municipios, y el problema que ha habido es que, aunque hemos estado haciendo las gestiones con consejería para que nos llegara tiempo, la resolución de la subvención llegó con bastante retraso. Por eso se ha hecho una minoración por el tema del plazo, entiendo. Sí, te contesto en tiempo real. Para intentar que no tuviéramos el menor tiempo posible, esa figura cubierta, tenemos este trabajo, lo que se hizo fue dedicar todo el dinero que estaba ya consignado para la parte que no es subvencionada, para contratar esperando que esa resolución llegara. Pese a que agotamos ese tiempo, la resolución de la toma central. Entonces, lo que están haciendo ahora es el ajuste entre lo que se concedía inicialmente y lo que realmente se ha podido contratar en base a cuándo la Consejería ha librado la participación. Correcto. Respecto a lo de la... Los otros temas, si me pueden decir alguna aportación, alguna... Lo de la avenida Venidor está señalizado desde... La avenida Venidor, sí, está desde ayer. Por eso te digo, creo que lo he oído que estaba señalizado, pero era por confirmarlo, porque he pasado, pero no lo he visto esta mañana. La cera está sujeta a no una fared, la cera esa de ahí forma... Lo del hospital, el acceso... Sí, con lo cual tampoco puedes actuar está en el plan de Noa Nazaret. Correcto. Está afectada. Y la rotonda de Jibéyer estuvimos precisamente el otro día a la conceja de la movilidad y yo con Josep Gin, que es el director, el subdirector de movilidad. Y bueno, pues están... Es una de las cosas que estaban mirando a ver cómo... Porque claro, lo que hicieron... Él nos decía que... Le decía a los responsables de aquel momento con el tema de la... De la avenida Venidor. Se ha convertido en un embudo. Que se iban a arrepentir, ¿no? De la obra que están haciendo. Y es cierto, ahora mismo, como se facilita mucho el tránsito de coche privado y no el de transporte público, pues tenemos esas cosas. Y lo que he comentado... Corríjame si es falso. Se dijo incluso que a lo mejor se podía hacer algún tipo de carril de acceso directo para, por lo menos, quitar un poco, facilitar el tráfico. Nosotros planteamos el problema y lo que pedimos es que nos den la solución mejor los técnicos que hay en consellería y que son. Porque lógicamente esos alternamientos y tal son logras de una... No, pero su terramiento lo entiendo porque es más a largo plazo, porque se planteó toda la avenida, de hecho. Pero al menos hacer algún tipo de carril a través del carril de servicio y de todas maneras... Hemos planteado eso, hemos planteado el problema y el problema que tenemos... Y ellos, lo que nosotros pedimos es que nos den la solución si la solución, como técnicos que son y expertos que son, es un carril, un carril o lo que quieran, oportuno, pero el problema es el que tenemos. El problema es que cuando se facilita el tránsito de vehículo privado, pues el vehículo privado es como... o sea, es insaciable, ¿no? Si tú le haces cinco carcles, esos cinco carriles estarán ocupados. Si le haces siete... Yo creo que coches hay los que hay, no hay más. Hay muchos, ¿eh? Y ahora en cuanto se haga todo... Lo hablábamos también por el tema de lo del transporte público, del refuerzo de transporte público, que ahora que la zona de Vista Hermosa, habéis visto que está en obra, está la zona de Vista Hermosa, que ahí pueden ir perfectamente cuatro o cinco mil habitantes más, que la zona de Albufereta, en Alicante, también está en desarrollo, toda la zona que se ha desbloqueado allí, donde está el... La vía para el Sorel, el Sorel, toda aquella zona también, pues que podemos tener auténticos problemas en lo que es la Avenida de Edenia y, obviamente, en nuestra zona. También es cierto que la gente del Campello nos informaron el otro día que querían desarrollar la zona de Salesianos y parte de la zona de Fabraquer, con lo cual eso cargará más todavía la vía. Y... Y ahora mismo, el SUP11, que está a punto de salir, también prevé una serie de... Con lo cual carga más la vía, ¿no? Entonces, pues, nosotros fuimos allí a plantearle todo ese aumento poblacional que puede suponer, en cinco años igual puede suponer, pues eso, cuatro o cinco mil personas mínimo, mínimo, como carga la vía. Entonces, son ellos los que tienen que hacer ahora los cálculos de coches, de tráfico para ver cuáles son las soluciones. Muy bien, muchas gracias. J.R. ¿Quién es decir? Vamos. A ver, la pregunta mía va para el Departamento de Intervención, ya que tenemos aquí el máximo representante. Decirle que desde el mes de marzo del año pasado, 2017, señor secretario, apunte, quiero que coste en acta, desde Servicios Sociales se mandó una ordenanza fiscal de servicio de ayuda a domicilio hace 16 meses y estoy esperando a que me diga ustedes algo o que salga algo. Quiero que coste ahí porque ya no sé qué hacer. Nada más. Gracias. ¿Qué es el único negocio? ¿Qué es el único negocio? A Intervención. Antes estaba el 20 minutos, ahora está este, pero vamos a Intervención, marzo del año pasado. ¿Lo miráis y le decís algo? Sí. La intervención tiene que hacer lo que tiene que hacer, que es fiscalizar la ordenanza. Estuvimos revisando los antecedentes de la ordenanza. Recuerde que tuvimos una reunión. Se actualizó el estudio de costes, que estaba desfasado durante un año, pero sí que le tengo que decir, y por eso ha salido del ámbito de intervención, quien tiene que hacer ese trabajo, que es el estudio de costes, es un puesto de trabajo que hay en el ayuntamiento, que es una técnica de administración especial, que es en rentas y tributación. Es decir, Intervención no tiene que hacer el estudio de costes. Esa es mi opinión. Una cosa es su opinión y otra cosa es lo que es. Si ustedes le tienen de allí, ya no lo hablo por usted, Intervención, desde marzo del año pasado, es una vergüenza, que 16 meses que han pasado y no están todavía ahí adelante. Yo no sé si es de Hacienda o de Quisea, pero hay que sacarlo, que son 16 meses. Bueno. José. ¿No me ha tenido ya la responsabilidad? ¿Eh? ¿No me ha tenido ya la responsabilidad? No, pero es el departamento de intervención. No, perdón. Es con el salida de Hacienda. Pero no es el departamento de intervención. Es diferente. Bueno, bueno, la responsabilidad es que... La intervención, lo digo, es que tributación y tesorería y intervención por una parte de la socialidad que no. Por tanto, intervención, insisto, no tiene que hacer el interventor ningún estudio de costes. En todo caso, lo tiene que fiscalizar. Pero redactarlo, no. Para eso hay una persona dentro del ayuntamiento que tiene esas funciones y su ficha es vuestro trabajo. Y esa es en todo caso la persona responsable del estudio. Por eso digo que no me atribuye a mí un retraso de tantos meses porque no me corresponde, no es competencia mía. en el mes de marzo digamos que... Ya está, ya está, ya está. José, por favor. Por favor, por favor, por favor. José, adelante. Me gustaría decir que ahora mismo dentro del servicio urbanismo hay unas prioridades marcadas porque las he marcado yo y es acabar con todas las licitaciones y los pliegos técnicos de edifican, preparación de la adecuación de las dos parcelas, la modificación de princesa, del plan princesa antes de que... para ver si la tenemos antes de que llegue octubre, septiembre-octubre. Y entonces en cuanto acabemos eso pues empezaremos con el siguiente. Lo digo porque al final hay que marcarse prioridades, no podemos abarcar con todo y prefiero acabar con lo que es prioritario y necesitamos que acabe dentro de este año antes de que empiece el curso escolar y luego ya pasaremos a pedir que redacten el estudio. Vale, se lo agradezco. Muy bien, pues siendo primero ordinario si hay alguna pregunta entre el público. Muy bien, pues nada, nos vemos en agosto. Nos vemos en agosto. ¿Qué queréis? Gracias. 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 Gracias.